¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Kutimba? La gente barrio obrero te quiere ver bailar Aquí goza todo el mundo, no importa clase social ¿Dónde estás, Kutimba? Cuando llega la noche me gusta ir a bailar Y a mí no me importa lo que quieran pensar Y es que este caballero la losa quiere azotar No importa dónde te escondas, contigo voy a bailar ¿Dónde estás, dónde estás? Kutimba contigo quiere bailar ¿Dónde estás, dónde estás? Y seguro esta noche te va a invitar Kumbele 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 Kutimba Sabe que a tu negro le encanta la timba Kumbele 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 Kutimba Me voy pa' Cali contigo chiquita Kumbele 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 Kutimba Me voy pa' Barrio Obrero Kumbele 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 Kutimba Kumbele 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 Kutimba Kumbele 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 Kutimba Hasta el amanecer yo quiero estar contigo chiquita Kumbele 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 Kutimba Tú sabes que en la sangre tengo dinamita ¡Sabrosura! Luna Luna Música Tromboranga llegó Kutimba Kumbele Kumbele Wiki Como quiero yo Arriba bailadores que ya se formó Si no te la llevas tú me la llevo yo Esa tremenda mulata que a mí me arrebata bonco Y hasta medio caleño me estoy volviendo yo Yo vengo de Cuba con pasaportito ¡Rompa! ¡Romborana! ¡Melly putita tonto! ¡Melly putita tonto! ¡Melly putita tonto! ¡Ay, na' más! ¡La brosura! ¡Ay! ¿Y qué? ¡Ah, bueno!